Sección Enfoque 2.0, adelante Juan. Muy buenas noches, saludos Katherine y a todos los amigos que nos sintonizan. Quien les habla, Juan Medina. Hoy le vamos a hablar sobre los autorretratos, los famosos selfies, un riesgo mortal. La moda de los selfies o las autofotos o como le queramos llamar, cada día supera los límites que considerábamos increíbles. La obsesión por conseguir las fotos más espectaculares y centrarse más en la foto que en lo que está pasando en el mundo real, deja unas estadísticas que merece la pena revisar. Y es que, según publican algunos medios, en el 2015 fallecieron más personas como consecuencia directa de accidentes en el momento de tomar las fotos selfies que lo que han muerto por ataques de tiburón. La moda del selfie y colgar el resultado en la red puede acarrear problemas mentales como depresiones o paranoia si no se obtiene el reconocimiento del público, advierte una especialista tailandesa. Prestar demasiada atención a las fotografías publicadas, controlando quién las mira o quién les agrada o quién comenta, con la esperanza de lograr la mayor cantidad posible de me gustas, es un síntoma de que los selfies están causando un problema, declara la especialista Pampimol Wink-Palancorn del Departamento Tailandés para la Salud Mental. La experta señala que tales comportamientos podrían derivar en problemas cerebrales en un futuro, especialmente aquellos relacionados con la falta de confianza hacia uno mismo. La selfie causa un impacto en la vida de cada individuo. Publicar fotos para buscar la aprobación de los que nos rodean está en la naturaleza del hombre. Si la gente hace una cosa y logra una pequeña recompensa, volverán a repetir el acto, expresa la especialista. Sin embargo, esta recompensa es lograr la aceptación social y tiene diferentes efectos dependiendo de la persona. Algunos se contentan obteniendo, algunos pocos me gustan, mientras otros necesitan lograr que todos la vean y pueden volverse adictos a este reconocimiento social. Aquellas personas que no logran la cantidad de apoyos esperados optarán por publicar una nueva fotografía. Pero si la respuesta continúa siendo negativa, podría dañar la confianza de la persona o crear pensamientos negativos hacia sí mismo. Por esta razón, tratan de lograr una selfie más arriesgada o más llamativa para alcanzar sus 15 minutos de fama. En todo el mundo ocurren muertes por la situación expresada anteriormente. En Rusia, México, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y especialmente en la India. Esto ha sido todo en la noche de hoy. Para Enfoque 2.0, en Enfoque Final, pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias Juan. Buenas noches también para ti, amigo.